Comenzamos, le damos comienza este vídeo amigos y les muestro la sopa de espagueti que va a ser mi esposa y aquí va a ser la salsita con las enchiladas el chile rojo y aquí está el quesito fresco y aquí está otro quesito si no ya estoy grabando mi vida aquí les digo hola mis amigos mi gente bonita que espero que sea de su agrado este vídeo y les guste y cuando lo miren dios me los bendiga a todos de unos 15 minutos qué le estás poniendo a mi amor? consomé consomé de pollo consomé de pollo villajo verdad? cebolla o no éste no quiere sentar es más roja crees está moriendo ahí la chile Espero que toda la gente mire este video, que churros de torques idios les gustan y se desagradan Ah, el Ecuador no juega con el chile Ah, el Ecuador no juega, el Ecuador no juega Ah, el Ecuador no juega No quiero nadar, no Ah, el Ecuador no juega Ah, disculpen, va a hacer un poco el ruido, la licuadora Ah, sí Creo que ya acabó ¿Qué le pusiste al chile? ¿Le pusiste agua o le pusiste el...? No, ese es para el chile de los tamales, este, no, todavía no ¿Este chile para qué es? Para las enchiladas Le hubieras puesto un poquito de allí de agüita Del agua de pollo, verdad Sí, mi amor Ay, se me pasó Ay, se me pasó Ay, se me lo dijo Ay, se me pasó Ay, se me pasó Ay, ay, se me pasó Ay, voy Ay, voy Un segundo. Esto está molido. Voy mejor. Voy a poner. Listo la sopa. Los tomatitos para las paletas y las sopitas terminó. . Tenemos un corchidito, que la corchina dice, no, es la bocina, la bocina, pero que no la debo que me estaba grabando, no muy fuerte, mira que no quiero que le ponga debo que estaba grabando, ahi esta el chilito para las enchiladas un poquito porque estoy grabando ahorita no, estaba grabando un video, un video click como le tengo que echar cebolla, ay mi hijo ya ni sabes que es lo que le estas echando, no, esta bien, esta la crema, enchiladas, con la verdura por ponerle a las enchiladas y quesito fresco un saludo para todos, gente bonita, cuando vieron este video, lo miren ya no supo casi esto, me falta un poquito, pero un poquito ya no supo casi esto, me falta un poquito, pero un poquito y ahora porque no le pusiese un cacho de cebolla ahí en las espaguetis porque no encontraba las cebollas, estaban allá, se habían ido a pasear se estaban a pasear a Cancún fueron de vacaciones, no están ahorita y que le vas a decir de nuestra gente, que de las enchiladas en chile rojo de pollo y de queso espero que les guste y se las salto se les antoje se les antoje tú no quedes cebolla, nada más cebolla cebolla no, 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 esta bueno es que necesito unas cazuelas para freír el... es que necesito unas cazuelas para freír el... chaturro chaturro un poco a 2 2 3 10 10 12 12 13 13 14 no sé tú mi amor con dos pechugas las enchiladas es nuestro les enseño allí las pechugas del pollo ya está preparando mi esposa maria la está deshebrando y que les dicen las personas que es fácil de hacerlas si son bien fáciles como en el chile california o chile guajillo ajo yo le pongo consomé y ya y el pollito la tortillita pone a freír y ya se enreda y luego ya se come ok está bien las tortillas se mueran las tortillas mi amor andas contenta ahora la vida es feliz nos da salud y vida diario a dios gracias señor nos da todo me estás calentando las tortillas mi amor sí pero voy a tratar a ver mucho aceite me voy a tardar más se calientan para que no se desbaten pero no creo que se me desbaten eso es mucho el amor de mi amor si quieres lo 마ñita el proceso está bien pero esto se va a saltar es para la puerta tuya de chile rojo creo que le faltó un poquito más ay la escuchaste me faltó más de molido al chile ahí lo dejé en la otra parte me faltó mucho humo levanta mucho vapor bájale un poco más la casera está muy caliente aquí con el poquito de polvo rojo espérame un poquito más roja mira cómo está morando así espérame un minuto lo vas a hacer es aire todo con Cristo va a estar todo rojo va a estar todo rojo ya ves señor amor ahorita ya le bajaste ya no se te van a quemar viste es que no necesita está muy alta la lumbra la mitad nomás luego por eso hace mucho mucho vapor y e e e e e e e ¿Vas a mandar saludos, niño? Saludos Patio Turco, con la tía Aurelia, que Dios los cuide y los guarde, y a Lili, y a Lili y a María, su hija también, y a Humberto y a Irma. Saludos Patio Turco, con la tía Aurelia, que Dios los bendiga a mi madre, y a su familia, nos apoyan igual. Saludos Patio Turco, con la tía Aurelia, que Dios los bendiga a mi madre, y a su familia igual. Dios los bendiga a mi madre, y ahí está mi esposa María, haciendo las tortillas para las enchiladas. Saludos Patio Turco, con la tía Aurelia, que Dios los bendiga a mi madre, y a su familia igual. Saludos Patio Turco, con la tía Aurelia, que Dios los bendiga a mi madre, y a su familia igual. Saludos Patio Turco, con la tía Aurelia, que Dios los bendiga a mi madre, y a su familia igual. Saludos Patio Turco, con su familia igual. Y ahí le mando saludos a todos los demás, los suscriptores que se han suscrito con él, con sus videos, el Tío Churro de Toluca. Que sigan suscribiendo, y que sigan, le den Like, a sus videos. y lo compartan con las demás personas, gente bonita, y yo se los voy a agradecer mucho. Y ahí está mi esposa María contenta, cocinando, es que ya los nervios ya, ya los dejó diciendo, ya, ya no se ponen nerviosas, ya dejó los nerviosas atrás. Para comer, para la cena, huele bien, huele rico, hay para que el tío Cuco se venga a comer en las enchiladas, y la tía Aurelia y Lili, a los invitamos, que venga. Es una del troco, es igual de su familia, ahí se los mira. El día de hoy en Rorog, hay un omito igual que el de esa. Acá las puertas de mi casa están abiertas, si les gusta venirles a visitar, a todos, días, mi casa es su casa. ¡Esa chica! la gorda me la esta preparando mi maria mi esposa bonita mas enchilado de chile rojo mas enchilado deodus como que les hace falta un poco mas de chile luego les va a echar mas arriba Me dijera el tío Cuco aquí en gratitud. Están todas las para preparar a mi esposa, va a ser una espagueti, también va a ser acompañada con una espagueti. Ahí también les estaré grabando el video de los tamales para mañana, los tamales que nos vamos a hacer son muchas docenas, cinco docenas que nos pidieron las personas, vendemos tamales también. ¿Estás nerviosa, mi vida? No, que ya tengo hambre, ya quiero. Ya se me da, ya se hambre, ¿verdad? Sí, ya. Ya, ya, ya. Eso es lo que le da sabor, eso que tiene ahí las enchiladas. ¡Ay, sí! Quiero la comida. ¡Belleza! ¿A poco no lo muele bien el cosito ese? No, es que son jitomates chiquitos. Pero como la licuadora que tiene, que yo he visto, hay unas licuadoras que tienen doble navaja y lo muele todo, no dejan nada, de cuero nada. No, es que estos son jitomates, no son jitomates normales. Es que compramos una licuadora de esas, para que te muele todo y no estés colando. Yo veo que el tío Chori así muele sus salsas y veo que no, él no le huele nada. Es que no deja nada y muele todo parejo. La cosa se trata de echarlo todo ahí en la comida. Sí, pero es que estos jitomates chiquitos. Pero si fueras al licuador así, lo muele, no. La licuadora es la que te digo, la de doble navajas. Hay que comprarla para que, no le pongas y yo veo que el tío Chori agarra y ya estuvo, de volada. Cuando está cocinando. Mira cuando llega la tía Esperanza y ya está lista la comida. Le mando saludos para el tío Chori, la tía Esperanza y el caramelo. Yo siempre me acuerdo de ellos, me gustan sus videos que él hace. Bueno, me gusta apoyar a toda la gente, todos los que veo en el YouTube. El chico que nos apoya, joder. Esos son puros, 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 puros tomates de los que yo sembré. Tomatillo. No, jitomates de los chiquitos. ¿Sí, no? ¿O es tomatillo, mi mamá? Es tomatillo de la, para ensalada. Es jitomates de los chiquitos, ¿no? Sí, bueno, tiene mucho jabazo. Pero si fuera del grande, no hiciera eso. Son tomatitos de los chiquitos, de la cherry, los que yo siembro. Siembro de los dos, de los grandes, de los chiquitos. Y de los cherry. Se me dan bien, gracias a Dios. Ahí les voy a mostrar después, cuando siembre mis plantas, voy a hacerles unos videos para que, miren. No piensen que nomás les estoy engañando. Mi esposa anda bien apurada. Dice, pues un hambre y una sed, dice. Más que ya se cansó. Como estamos haciendo la preparación para los tamales, ya se cansó. Mañana tenemos que tener listo para todos, para mañana. Voy a ponerlos, quiero las personas, gente bonita. Le pegó, le he echado un poquito aceite para aquí. ¿Cuáles vas a ser más? Pues ya, yo digo que ya deberías de ser. ¿Cuáles son tres más y ya? Deberías de ser otras tres nomás y ya. Sí, ¿por qué? Para que mostrarles el final de la sopa y el, las enchiladas, que ya están terminadas. ¿A que no está tan largo el video, mi amor? Ya va a ir 30. Cuando más llega a los 32, 34. No, no lo puedo juntar. Tiene que ser todo junto. Ya te tengo que, tengo que grabar todo, al final, todo, mi amor. Mi gira, no soy un profesional para grabar videos. Pero aquí le hago. ¿Qué le estás poniendo a la spaghetti? Es la pimienta. Pues ahí dile a nuestra gente qué es lo que le estás poniendo. Nuestra gente bonita. Para cuando mire el video y le sea de sobrada y les guste. Y apoyen el canal de Tio Churro de Toluca y sus dedos. Pónganlo. Suscríbanse. Y pónganle like. Ahí está la sopita, la espagueti. ¿A cuál? No, no, no. No, mi amor. Se va a quemar. Yo creo que la cosita va a quemar. La cosita es cerquita aquí, mi amor. Ponla aquí, mi amor. ¿Qué ves? La había expuesto muy cerca a la lombra. Luego yo sí pasaba en el restaurante, en el trabajador de Tio Churro. Agarraba y chichaba la mano porque estaba caliente. Estaba algo fría. Quedaba marcada ahí la mano. Así hasta despertar abría los ojos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ajo. Te lo vas a poner en la sopa de espagueti, ¿verdad? Sí. La... La... Tu vas a poner en la sopa de espagueti. Y... No. ¿Qué es eso? Lo vas a atarroscar de abajo. Espera, no te va a servir. Ah, orégano y yazo. Fíjate, ojo, lo que pusiste a la espagueti. Sí, le puse ajo, pimienta, orégano. Ya está lista. Es todo lo que le pusiste. Ya se, pierdo la goma. Ya se, pierdo la goma. Ya se, pierdo la goma. Ya. Ya se, pierdo la goma. Ya se, pierdo la goma. ¿De qué tiempo va la espagueti? ¿En qué tiempo ya va a estar lista? ¿De qué tiempo va a estar listo? 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 ¿Sí? ¿De qué tiempo va a estar listo? 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 ¿Lo quedas muy seco o algo así con agua? No, que quede seco Ya le voy a tener que mirar Pero quiero ver como un pacalucho tiene un plato No, 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 no La salsa Y le vas a poner queso arriba, ¿verdad? Quedó descolorido porque es puro jitomate orgánico No, no, no está muy rojo No son tomatitos Quedó así Un poquito de queso Y es el otro también Un poquito de este imán Los dos Se ve descolorido porque son puro jitomates de la casa o de la tienda Están bien rojos, no sé qué le ponen La cebolla ¿Quieres poquito de cebolla? Ahí está Ahí está Este es el espagueti En el final Espero que les guste ¿Qué va a ser? Vamos a cenar porque tenemos hambre Y que Dios los bendiga Y esta fue la cena Que vamos a cenar un espagueti Y unas enchiladas de pollo Gracias Esto ha sido todo Por hoy Gracias Que los bendiga Adiós Gracias